... José Luis, ¿cuáles son tus impresiones de este primer encuentro con los jugadores? Hola, buenas tardes. La verdad que totalmente positivo. Muchas ganas de los chicos, mucha buena predisposición. Y bueno, el nivel es lo que uno esperaba. Hay muchos chicos que han estado parados un tiempo porque la liga terminó fines de noviembre. Así que por ahí diciembre y parte de enero han estado parados. Pero dentro de todo, en las condiciones que uno los esperaba encontrar y con excelente predisposición. Muchas ganas de trabajo. Perfecto, muchas gracias. Listo, gracias a usted.